Solo pensar Cuando aún no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¿Qué puedo hacer? Palabras tal vez Que puedan detenerte ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas Separes ya de mí Oh, 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 oh Hazme el favor y dime Dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ven, dame una razón Y, dame una razón Si es algo que no tiene solución Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte